bueno ya está todo preparado ya tenemos el caucao acá nada más para emplatarlo no gracias a dios salió en su punto uno siempre acostumbro yo hacer un ají así que es un ají rápido un ají casero con cebolla limón ajitos pimienta comino y bueno vamos a emplatar nuestro caucao está muy bueno muy bueno la contextura que quería y ahí tenemos nuestro riquísimo caucao peruano es una receta peruana y bueno la preparación es súper fácil como han visto media hora 25 minutos la preparación es súper rápida y nada bueno esperando acá este esperar el siguiente vídeo próximamente estaré haciendo otro tipo de grabaciones ya poco a poco seguirán enterando a todos mis seguidores del facebook del instagram y también de mi nuevo canal de youtube gracias